Muy buenas noches, estimada comunidad. Continuando con el Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, tenemos el agrado de contar con la gratísima presencia de la doctora Alexandra Molina Dimitrijevich. La doctora es abogada por la Universidad de Lima, es docente e investigadora a tiempo completo de Derecho Constitucional en la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Cuenta con un máster en Administración Pública por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Es especialista en estudios políticos y constitucionales, habiendo cursado el diploma con el mismo nombre por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España. Es máster en Estudios Hispánicos, módulo Democracia y Libertad, por la Universidad de Cádiz y realiza una tesis doctoral en el Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, relacionada con los derechos fundamentales y las nuevas tecnologías. Estimada doctora, les damos el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la presentación, pero sobre todo muchas gracias por la invitación a este importante diplomado y sobre todo por invitarme para hacer referencia a un tema sumamente delicado e importante. Yo creo, y en atención a lo que voy a decir en mi disposición, sustentaré por qué son importantes estos derechos para toda la comunidad, para toda la sociedad, para la sociedad entera. El tema sobre el que se me ha planteado exponer, desde luego, cual dicho sea de paso, es un honor, es un tema que me concierne, ¿no? Parece ser demasiado diverso, ¿no? Porque se me convoca para hablar de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI. Pero al interior de esta comunidad y al interior también de, digamos, de la temática de los derechos de las mujeres, hay una pluralidad de cuestiones, ¿no? Desde luego, este tema parece ser demasiado diverso, ¿no? Ya que la problemática específica de las mujeres, o por ejemplo, dentro de la comunidad LGTBI, de la mujer lesbiana, del hombre gay, y de la persona trans, entre otros y otras, ¿no? Es compleja, ¿no? Es una problemática específica que se puede abordar, ya daría incluso para una, digamos, un diplomado más sobre ese tema, ¿no? Por eso es que mi conferencia va a ser general, digamos. Vamos a abordar algunos temas generales. No voy a ser demasiado exhaustiva, pero vamos a tocar algunos temas generales que creo importantes de cara a los derechos, tanto de las mujeres como de la comunidad LGTBI, ¿no? La problemática, digamos, de las minorías, por un lado, de las minorías LGTBI, y en el caso de las mujeres, que no es una minoría, sino que más bien diríamos que somos, en algunos países ya somos más del 50%, ¿no? Es una cantidad significativa de personas, ¿no? Es una problemática compleja, y estas temáticas se distinguen unas de otras, ¿no? Sin mencionar la transversalidad y o las cuestiones de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, la interacción o los matices que pueden haber, o incluso la discriminación que lamentablemente existe, cuando una persona, por ejemplo, pertenece a la comunidad LGTBI y al mismo tiempo es vulnerable por una cuestión étnica o una cuestión, por ejemplo, de discapacidad. Entonces hay una doble, triple, cuádruple discriminación a veces, ¿no? Y son problemáticas que hay que poner en foco en ellas, ¿no? Hay temas como la inclusión femenina, la paridad, el matrimonio igualitario, los derechos reproductivos, el cambio de nombre, etcétera, son cuestiones bien específicas, que como ya dije, podrían dar incluso para otro diplomado. Sin embargo, hay algo que une a todas esas cuestiones, y es probablemente lo que motiva a los organizadores y organizadoras de este diplomado a unirlo, ¿no? Y es el tema, es un principio derecho fundamental que articula y que es basamento del Estado democrático de derecho, motor de génesis, pero también de actualización del concepto liberal o racional normativo de constitución, utilizando terminología y estudios del maestro Manuel García Pelayo. La esencia central de todo es la igualdad, que no solamente une condición, género u orientación sexual, sino que concierne a la humanidad toda, a la humanidad entera, dentro de la complejidad, diversidad humana y la complejidad de la vida y de las relaciones humanas. El principio derecho de igualdad es un derecho de todos y de todas, y es fundamento de la sociedad y, por supuesto, del constitucionalismo. Motivadas por este crucial punto de partida, debemos pasar a analizar las cuestiones y la problemática que ataña a la mujer y a la comunidad LGTBI. Entonces voy a hacer un análisis de las problemáticas más, digamos, saltantes de los derechos de la mujer y, aparte, los derechos LGTBI. En primer lugar, vamos a hablar de la mujer. La igualdad entre hombres y mujeres es algo que hoy por hoy nos parece y es pareciera ser incuestionable. Sin embargo, las noticias en relación, por ejemplo, con actos de violencia, por ejemplo, pido a los organizadores, por favor, el tema de los micrófonos, si pudieran, y pido a los asistentes, por favor, apagar el tema de los micrófonos para poder, porque se escucha. Bueno, yo creo que parece ser a estas alturas del partido, ¿no? Incuestionable los derechos de la mujer, pero cuando prendemos la televisión y vemos que siguen aumentando las cifras de la vergüenza en materia de violencia contra la mujer, cuando vemos que a la hora actual, en el siglo XXI, siguen existiendo las problemáticas del acoso, ¿no? Y las vidas cotidianas de cada mujer hablan a veces por sí sola, porque a veces, como mujer, uno siente situaciones que algunos catalogan de el micromachismo, ¿no? Son pequeñas actitudes que a veces parecen ya estar incorporadas en el chip, digamos, del comportamiento en la sociedad que tenemos que cambiar, sin duda, ¿no? Entonces, hoy por hoy pareciera ser incuestionable, ¿no? El tema de los derechos de la mujer. Pareciera que no hay mayor debate a la fe, ¿no? En el siglo XXI. Pero no fue evidente, sin embargo, en los orígenes del constitucionalismo, excluidas del derecho al voto, relegadas de la posibilidad de, por ejemplo, realizar estudios. Yo, por ejemplo, no podría estar dando una conferencia en el siglo, a inicios del siglo XIX o a fines del siglo XVIII, ¿no? En forma muy resumida, podemos decir que tras el reconocimiento del sufragio universal masculino, recordemos que ni siquiera todos los varones podían votar cuando se inicia, digamos, lo que entendemos como constitucionalismo, porque existía, como ya sabemos, el voto censitario. ¿Qué cosa es el voto censitario? El voto censitario es o era, ¿no? El voto que se tenía por el hecho de contar con un determinado patrimonio o unos determinados títulos. Inclusive, ese patrimonio o esas titulaciones estaban inscritas en las propias constituciones. Por ejemplo, en las primeras constituciones del Perú, eso estaba así establecido, ¿no? Y eso, pues, es una clara exclusión del derecho al voto, no solamente de la mujer, sino de los varones que no tuvieran esas capacidades económicas o las titulaciones requeridas para votar, ¿no? Sin embargo, hay un vuelco en esa perspectiva a lo largo del siglo y especialmente a fines del siglo XIX, cuando se consagra el voto o el sufragio universal masculino. Ese es un punto de partida muy importante porque no solamente permite ya ampliar incluso disciplinas como la ciencia política, ¿no? Cuando van a ir más personas a votar, pues, hay cuestiones... Es más relevante, pues, el estudio de ese tipo de disciplinas, ¿no? Sino que también se plantea la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué no las mujeres, no? Es Nueva Zelanda, en el año 1893, el primer país que reconoce, que no reconoce a las mujeres el derecho al voto. Sin embargo, voces femeninas se pronunciaron antes de este justo reconocimiento, ¿no? Mucho antes. Incluso en el... A fines... Me voy a referir a un personaje de fines del siglo XVIII, ¿no? Que es justamente donde se situaría, se sitúa los orígenes del constitucionalismo liberal, ¿no? En este contexto es relevante evocar la voz de Olympe de Gouche, ¿no? Quien en el año 1791, justo el año en que se promulga la primera constitución francesa y dos años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un documento que es sumamente importante y que incluso forma parte del bloque de constitucionalidad francés, por cierto, Olympe de Gouche publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿no? Haciendo una suerte de corrección a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, incorporando el término mujer a los artículos que mencionaban, digamos, el término hombre, no hombre en francés, ¿no? Entonces, por ejemplo, si contrastamos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Tengo aquí el texto de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que tengo acá, ¿no? Si lo contrastamos, por ejemplo, el primer artículo de la Declaración de 1789 decía lo siguiente, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en Derechos, ¿no? Entonces, lo que hace ella es señalar que la mujer nace libre y es igual al hombre en Derechos, ¿no? Y lo demás sigue igual. Es decir, hace un cambio para que... En realidad, este no es un texto oficial, es una propuesta, pero esta propuesta definitivamente no sería bien valorada por los jacobinos de la época, ¿no? Ella publica como una propuesta, como un texto, esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana con el fin de, como se menciona en este libro, defender la idea de igualdad entre hombres y mujeres frente a la desigualdad que constataba la problemática situación de las mujeres en el marco de la Revolución Francesa, que es un punto de inflexión importante en el constitucionalismo que sigue siendo un referente y al que le agradecemos como humanidad por haber sucedido y por ser un punto importante y nuclear del constitucionalismo. Sin embargo, esa mejora que en un momento inicial propone Olip y que felizmente en la actualidad se concibe como tal no estaba tan claro en los orígenes, y no estaba tan claro tampoco para ya estos extremos que empiezan a tomar, digamos, tener el poder en la época, la denominada época del terror, porque finalmente a Olip de Gouche finalmente se le aplica la pena de muerte en el año 1793 por considerarla anti-jacobina, por ser supuestamente anti-revolucionaria. Como vemos, pues la pena de muerte es absolutamente repudiable y ha sido utilizada históricamente como una forma de silenciar a las voces libres. Y ese fue el caso, lamentablemente, de Olip de Gouche por atreverse a proponer cuestiones que no gustaban a los jacobinos. En todo caso, la cuestión de la paridad reviste también mucha importancia. Aquí no se trata en ningún modo, de ninguna manera, no se trata de negar el auténtico mérito, el auténtico concepto de mérito, es decir, el surgido de la igualdad de oportunidades, de la equiparación, si cabe el término, de la cancha. No queremos en este foro desmerecer la función esencial de la redundancia y el mérito, sino de favorecer, de tener simpatía por fórmulas que favorezcan y faciliten el acceso de las mujeres a las altas esferas de toma de decisión. En todo caso, la idea debería ser que en paridad accedan a la más alta posibilidad deliberativa y decisoria de los asuntos públicos, o que accedamos a la más alta posibilidad deliberativa y decisoria de los asuntos públicos, que accedan a estas posibilidades tanto las mujeres en paridad, tanto las mujeres como los hombres, que estén más capacitados o capacitadas para los cargos provistos. La paridad, por tanto, no atenta contra el mérito, que es un concepto que últimamente está bastante cuestionado, por cierto, pero yo personalmente creo que esos cuestionamientos no enfocan bien la verdadera naturaleza al mérito. Es una opinión a título periódico. Otro debate que tiene que ver con lo que acabo de decir es el tema de las cuotas. Es decir, si estamos a favor de las cuotas, estas cuotas deben ser temporales o deben ser fijas en el tiempo. Hay, dentro de las personas que somos favorables a las cuotas, hay quienes están en contra de que las cuotas sean permanentes. Ahí hay temas que debatir, porque señalan que ya en el futuro no serán necesarias, las cuotas se convertirían en necesarias. Pero la pregunta es, espontáneamente conforme las mujeres vamos ganando posiciones en el ahora pública, ¿se va a dar esa paridad digamos en los hechos? Sobre todo en un mundo regresivo. Estamos viviendo en un mundo yo creo regresivo para las conquistas de estos derechos. Yo francamente no estoy tan segura de que digamos sea innecesario el tema de las cuotas, por lo menos en el momento actual. Otras problemáticas que enfrentamos las mujeres son bastante más álgidas y bastante más tristes, bastante más agudas. El acoso, el feminicidio, cuestiones que tienen consecuencias penales específicas y que evidentemente el castigo penal es necesario pero el combate contra ellos aparte de la necesaria respuesta penal firme con toda la naturaleza que tiene el derecho penal a la que no me voy a referir porque no soy experta en la materia penal yo creo que las soluciones deben ser de largo plazo es decir mejorando los niveles de educación ciudadana y ampliando la conciencia interiorizada del derecho principio derecho a la igualdad ¿no? En relación con los derechos LGTBI ¿qué podríamos decir? la igualdad debe predicarse y esto es evidentemente una obviedad en el caso de la comunidad LGTBI la igualdad de la comunidad LGTBI también tiene diversos matices estamos incorporando digamos en las siglas una multiplicidad de manifestaciones abarca a la totalidad de la comunidad LGTBI el derecho a no ser discriminado o discriminada por su orientación sexual que es una cuestión relacional digamos por decirlo de alguna manera o la condición digamos por el hecho de ser yo diría por el hecho de existir por el hecho de identificarte con un género determinado es decir y en este último caso me estoy refiriendo a las personas trans también le implica por ejemplo el tema del matrimonio igualitario este parece que atañe solo a las personas gays y lesbianas que están en pareja y desean cubrir su unión bajo el marco del matrimonio yo creo que un país cuando reconoce el matrimonio igualitario envía una poderosa señal de inclusión y de desarrollo prácticamente todo el mundo desarrollado y la gran parte la mayoría de países de Latinoamérica reconoce el matrimonio igualitario con la dolorosa excepción del Perú Paraguay y algunos países de Centroamérica por cierto Bolivia sin ir muy lejos ya lo ha admitido por la vía jurisprudencial hace poco en marzo yo creo que la comunidad LGTBI boliviana ya no se sentirá ciudadana de segunda clase y la peruana hasta cuándo vamos a esperar quiero detenerme también ya no solamente en el tema matrimonio igualitario que atañe pues al contexto de pareja no todas las personas y no solamente me refiero a la comunidad LGTBI al conjunto de la ciudadanía no todas las personas están en pareja más o peor en estos tiempos líquidos yo creo que en tiempos donde el compromiso pierde valor cada día donde la palabra pierde valor donde la construcción de relaciones pierde valor y se fragmenta por muchas razones que tienen que ver incluso con el fenómeno de la globalización etcétera ahí podríamos leer o evocar los textos de Bauman o los textos del del filósofo Jung no sé si lo estoy pronunciando bien aquí lo tengo Byung Chul Han ¿no? el filósofo coreano estamos viviendo en unos tiempos donde ya construir cuestiones estables es algo complicado para digamos este es algo general ¿no? entonces el matrimonio igualitario si bien es cierto envía una señal positiva y debe ser aprobado a mi parecer y envía una señal positiva a la comunidad LGTBI porque hace sentir que no se es ciudadano de segunda clase sino ciudadano como cualquier otra persona ¿no? atañe en concreto a las personas que han construido una relación de pareja y quienes en estos tiempos hayan logrado eso en vez de un castigo como es el castigo que los miembros de la comunidad LGTBI sufren en vez de un castigo deben tener una condecoración un premio la persona o las parejas que consiguen afianzar su unión más bien yo creería que debería fomentarse o premiarse sean heterosexuales o no pero la problemática ya de la discriminación por ejemplo por manifestar afecto o por simplemente manifestar la orientación sexual que se tiene yo creo que atañe a todos los miembros todos y todas las personas que forman parte de la comunidad en el caso de la manifestación del afecto en lugares públicos yo no puedo hacer un evento o no puedo participar en un evento en esta materia sin referirme a la reciente sentencia de la corte interamericana de derechos humanos que con mucho acierto a mi parecer falló a favor de en contra del Estado peruano que irónicamente yo creo que es a favor del Estado peruano formalmente es en contra del Estado peruano pero en el fondo es a favor del Estado peruano porque está buscando que el Estado peruano propenda o consiga o respete los derechos de las personas en este caso homosexuales ¿no? ¿Qué pasa en el caso de Olivera Fuentes? Cris Olivera es un joven un joven este de orientación homosexual estaba con su novio en el año 2004 yo en el año 2004 estaba recién titulada y yo recuerdo ese caso ¿no? y recuerdo que me indignó mucho la actitud que se tomó contra él ¿no? fue un caso bastante sonado que salió en los periódicos ¿no? y que este se trató pues de un acto de discriminación por parte de un supermercado porque él estaba digamos en una actitud romántica que se podría tener digamos en el marco de cualquier tipo de pareja ¿no? él incluso se hizo la prueba incluso con una pareja heterosexual después y eso lo menciona la sentencia y no hubo tal situación de exclusión ¿no? la sentencia de la corte sale recién en el año 2023 cuenten la cantidad de años ahí no sé si alguno alguna persona de esta sala habría nacido seguramente este hay personas que este digamos que que presencian estos eventos ¿no? que son estudiantes universitarios y que tienen 18 años ¿no? pues esa sentencia se da 19 años después de que suceden los hechos porque después de los hechos viene digamos la sede administrativa a través de Indecopy ¿no? después de adoptar la vía administrativa el accionante se va a a la vía contencioso administrativa luego se va terminada la casa o finalizado el tema o digamos finalizado el proceso en sede interna ¿no? busca justicia a través de el sistema interamericano de derechos humanos que se ha hecho eco de esta situación discriminatoria y al final termina pues dando la razón a este ciudadano ¿no? señalando que se han vulnerado una serie de de derechos que están consagrados en la convención americana de derechos humanos ¿no? la terrible ya pasando a otro tema o al mismo tema pero con otra de las más grandes manifestaciones ¿no? la terrible discriminación que sufre la comunidad trans debe ser mirada con atención y desde luego combatida con fuerza la violencia a la que se encuentran sujetas las personas trans en muchos casos lleva una corta esperanza de vida ¿no? situación que nos debe interpelar como seres humanos ¿no? nos debe interpelar gravemente ¿no? y no solamente hay una corta esperanza de vida sino que hay una corta variedad de salidas profesionales ¿no? porque también hay una discriminación laboral muy fuerte esta situación repito nos debe interpelar gravemente la libertad de su ser o sea es la libertad de ser la que está aquí siendo cuestionada ¿no? por parte de una sociedad que no termina de entender aquí no solamente la igualdad sino también la libertad ¿no? una libertad de ser ¿no? y sistemáticamente conflictada sujetos a violencias varias yo creería que mayores incluso en la actualidad son mayores que las que sufren quien tiene una orientación sexual diversa aunque creo que cada problemática es diversa también creo que requerimos una enorme dosis de educación de civilización de empatía de respeto y sobre todo de apoyo al proyecto de vida reconocer a modo de conclusión reconocer la igualdad de las mujeres históricamente ha demostrado que enriquece a las sociedades que nos hace una sociedad más poderosa nos hace una sociedad más rica también económicamente por eso es importante por ejemplo dado que evidentemente es verdad que los derechos o la inclusión femenina todavía está por digamos por cuajar todavía no hay una comprensión clara si por ejemplo como repito vemos las cifras de acoso de feminicidio la falta de inclusión en política etcétera pero creo que ahí hay un avance y se nos ha demostrado que la inclusión enriquece a las sociedades y no solamente la enriquece culturalmente sino que y no solamente refuerza al propio constitucionalismo sino que también la enriquece económicamente es necesario por tanto también reconocer la igualdad en los ámbitos de la comunidad LGTBI o en la comunidad digamos de gays de lesbianas pero también en la comunidad trans y las demás expresiones en la sexualidad ¿no? es necesario es necesario profundizar este reconocimiento lo cual no resta como pretende creerse sino que suma quienes poseen identidades normalizadas o hegemónicas no deben temer la existencia de personas trans o de mujeres que se aman por ejemplo ni de hombres que se aman ¿no? porque yo creo que no les afecta en lo absoluto porque forma parte de la igualdad y de la libertad y forma parte también del concepto de digamos de constitución yo diría racional normativa aplicada a los tiempos que corren ¿no? el basamento constitucional de estos justos reclamos es evidente reposa en el tándem libertad e igualdad que sustenta a la comunidad humana y eso también ha sido de alguna forma resaltado por la sentencia de la corte a la que hice referencia hace un momento eso sería eso serían los esas serían las reflexiones que quería compartir con ustedes no sé si hay alguna pregunta y quiero agradecer a Billoyer por su tan amable invitación a compartir estas cuestiones ¿qué tal estimada? muchas gracias por su exposición por ahora no hay preguntas sin embargo podemos darle unos minutos para que puedan formularlas y luego ahí está Tony Villar quiere preguntar voy a dar el pase para que pueda hablar gracias muy buenas noches buenas noches doctora me encantó su su exposición muchas gracias pero me a mí me llama mucho la atención no es una un problema no creo de discriminación porque el ser humano de una otra manera la sociedad nos ha nos ha tergiversado como somos nuestras propias libertades hablando filosóficamente cuando usted empezó habló algo sobre que la había más mujeres en el mundo o sea en las sociedades es obvio por naturaleza las mujeres el sexo femenino nace con mayor facilidad que el varón y eso lo vemos en todas las especies de nuestro de nuestro universo los peces las aves los cuadrúpedos etcétera y nosotros mismos los seres humanos y la sociedad pues ha ido creciendo desarrollándose a medida de que el ser humano pues ha ido avanzando en sus cuestiones en las situaciones científicas o madurez humana la mujer ha sido discriminada no sé por qué porque tenemos entendido hay teorías de que la mujer cuando el ser humano aparece en el universo aparece el primer sistema de gobierno el matriarcado pero a través de la de la historia el hombre el ser humano el macho puede ser la fuerza puede ser la cuestión biológica de la mujer por el embarazo el parto ha ido desplazando incluso en mucho más antes de las épocas que usted venía diciendo cuando la mujer por ejemplo usted una intelectual se paraba a decir algo lo que usted está haciendo pues que le decía en la época de la en la época de la inquisición que era la esposa de Satanás y la quemaban en la hoguera eso ha ido pues en cierta manera las luchas sociales femeninas han ido pues incluso perdón las mujeres no podían ni pensar no había la libertad de pensar porque ese pensamiento iba a ser castrado eliminado colocando a la mujer pues como un ser que el ser era la mujer era inferior al hombre y al contrario biológicamente y biológicamente la mujer es superior al hombre ustedes son las diosas de nuestro universo porque gracias a ustedes se prolonga la existencia humana en el campo laboral las mujeres se han abarcado tanto y siguen abarcando incluso cuando me dicen cuando yo lo escucho y la ley de la igualdad de la participación 50 y 50 por ejemplo aquí en venezuela hay que participar 50 50 por ciento de mujeres 50 por ciento de hombres en los cargos públicos en los cargos electorales pero resulta que ya la mujer está invadiendo eso porque como le dije hay más mujeres y más preparadas y aquí se trata eso de preparación con respecto cuando hablábamos de la homosexualidad cuando usted hacía referencia a la homosexualidad este estimado me gustaría este saber cuál es la pregunta porque hasta ahora no he visto la pregunta como una reflexión a lo que usted me está está exponiendo claro me gustaría por favor que me haga una pregunta porque hasta ahora me ha expuesto evidentemente usted no me ha hecho una pregunta pero sería interesante para mí responder a su pregunta pero no la encuentro claro lo que pasa es que yo no estoy preguntando no es mi inquietud de lo que yo vengo estudiando lo que vengo y lo que usted me ha hecho pues este me ha me ha expuesto no ha expuesto en esta en esta tarde entonces yo digo eso es lo que está sucediendo es una cuestión de individualidad de valores de hombres de ser humano no de hombres del sexo sino de humanidad y yo creo que nosotros somos los que tenemos que salir a la palestra eso no puedo decirle que se violenta el derecho claro se están violentando porque a la mujer se la ha minimizado de tal manera que gracias a esos grupos sociales están saliendo adelante pero es una cuestión de humanidad de desarrollo del ser humano como tal yo entiendo yo entiendo y yo sé cuál es la posición de los grupos LGTB no pero la homosexualidad de acuerdo a lo que he leído de acuerdo a lo que he estudiado pues es de data vieja desde que el ser humano aparece lo que sí es permisible es respetar al ser humano como tal porque el ser humano es un ser complejo y si las parejas quieren vivir dos hombres juntos se aman déjanos que sean felices igual con las mujeres que es lo que nos estaba permitido doctora ahí es donde yo voy que en una época de repente no es la nuestra todavía pero sí en lo de mis padres que dos personas dos un par de parejitas no podían caminar por el parque agarrados de la mano porque atentaban contra los principios y valores sociales heterosexuales no se podía ni siquiera darse un besito un besito porque en esta sociedad claro atenta contra los valores cuando entre comillas doce personas homosexuales hacen frente a eso y no les importa porque ya la sociedad ha ido cambiando entonces tenemos que ir siendo permisibles a eso ahora fíjese he leído no 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 hace mucho leí que cuando las personas se cambiaban de sexo querían revertir lo que habían hecho incluso yo conozco muy notorio aquí un caso muy especial que el sujeto un varón cambió de sexo y después que era tenía su pareja de sexo resulta que ahora que era él era hombre se cambia a mujer ahora es lesbiano o lesbiana esas cosas pues son imposibles y si eso es lo que deja que la gente viva y cuando tomen conciencia cuando sea consciente él dirá estoy correcto o estoy incorrecto este señor sí este ya estamos también para dar oportunidad a los demás asistentes a las demás asistentes a que nos puedan hacer preguntas no sin mencionar por supuesto que me alegra mucho que nos puedan escuchar desde el exterior lo cual dice bastante de la buena difusión que tiene Billoyer fuera de nuestras fronteras lo cual agradezco mucho también porque sin duda pues es bueno intercambiar y muchas gracias por el comentario este a quien ha intervenido vamos a ver vamos a ver también tengo comentarios también en el en el chat no este la digamos la pregunta de Jorge pues no yo soy abogada Jorge no podría responderte este Flor muchas gracias por tu comentario Flor de verdad que es un honor poder compartir estas reflexiones Flor nos pregunta que cuál cree que en pleno siglo 21 aún si por qué cree sería no aún si el incremento del delito de feminicidio yo creo que los estados creo que la lucha es compleja y al mismo tiempo hay un crecimiento de posiciones extremas que van a contramano de los derechos y de las conquistas que se han conseguido entonces creo que no debemos bajar la guardia en esa lucha y en ese combate y sobre todo repito el tema de la educación es importante es decir que todas las personas sepamos o no solamente intelectualmente pensemos y digamos sí claro todos somos iguales sino que practiquemos la igualdad en nuestra realidad no basta pues con que un varón se declare aliado de la causa feminista y en los hechos en su vida cotidiana no cumpla con respetar a las mujeres y a la igualdad y tenga conductas pues machistas Wilson nos pregunta en cuanto a los principales problemas de los derechos de las mujeres existen múltiples barreras como el tema de los derechos reproductivos el acceso a la información de los servicios de salud sexual y reproductiva y las mujeres se enfrentan barreras para acceder al aborto legal y seguro bueno en eso y los métodos anticonceptivos también se les niegan ¿cuál sería la alternativa para dar una solución? evidentemente unas políticas públicas que pongan en el centro a la persona creo yo unas políticas públicas serias donde se analice pues la conveniencia de estas medidas y que digamos no podemos entender por qué definitivamente este en pleno siglo XXI estas cosas pues no se han superado este ¿qué más? sí Diana ¿cómo estás? qué gusto saludarte buenas tardes mi pregunta es ¿qué opina sobre la nueva ley aprobada que reconoce la vida desde la concepción? ¿usted cree que esta ley afectaría los derechos sexuales y reproductivos de la mujer? en realidad esa ley redunda en lo que dice el código civil la constitución ¿no? es una ley redundante sin embargo este digamos se tiene que ver la manera de analizar pues hasta qué punto queremos tolerar como sociedad que existan por ejemplo embarazos no deseados o embarazos a personas menores de edad o sea que no podemos digamos como sociedad permitirnos esas situaciones tan graves ¿no? este finalmente yo creo que sí afectaría los derechos sexuales y reproductivos de la mujer aparte de ser una norma redundante y que va a contramano de los avances muchísimas gracias estimada doctora realmente muy interesante y muy muy importante los temas que ha tocado hoy y bueno estaremos encantados de poder contar con su participación en futuros eventos muchas gracias muchas gracias nuevamente quiero agradecer a BeLawyer por su amable invitación y estoy a vuestra disposición para cualquier futura para cualquier futuro evento en el que podría yo colaborar y quiero saludar también además felicitarlos por la nutrida convocatoria porque veo que hay 69 conectados en tiempos de ya presencialidad es todo un éxito y las felicito y agradezco también a las personas que están conectadas y que están escuchando los contenidos de este diploma muchísimas gracias estimada doctora hasta luego bien participantes en la city media tenemos una una sesión con el doctor Endel Miranda pueden este pueden quedarse y a la city media comenzamos no Gracias por ver el video.